Don't throw it all away, or leave it all behind, I keep singing lame pieces, and carry on to the next line Bienvenidos androides a un nuevo vídeo del Android Curioso Muchos de vosotros como yo somos poseedores del Redmi Note 3C y estamos deseando que Xiaomi por fin lance la V6 en nuestro idioma Ha lanzado la beta, pero eso sí, solo está en inglés y en chino Pues bien, mi compañero Ruben Wan la ha traducido a nuestro idioma y os vamos a enseñar como instalarla y como hacerla totalmente funcional Vamos allá En primer lugar accederemos al recovery de nuestro Xiaomi Redmi Note En mi caso tengo instalado TWRP y haremos los whips para hacer una instalación limpia Haremos los whips de Data Acto seguido haremos los whips de Devil Cache, Cache y Data Y por último, aunque no es necesario, haremos un factory reset Una vez realizados iremos a la página principal de nuestro recovery Le pulsaremos a Install y buscaremos la ROM que previamente habremos introducido en nuestra microSD El link de descarga lo tendréis abajo en la descripción Lo seleccionaremos e iniciaremos la instalación Una vez finalizada la instalación pulsaremos en Reboot System Recordad que el primer reseteo de una nueva instalación de ROM es largo, así que tener paciencia Como podéis ver ya tenemos MIUI 6 y con idioma en español Seleccionaremos nuestro idioma y empezaremos la configuración También tendremos la opción de elegir entre dos teclados, la dirección será nuestra Seleccionaremos una red wifi Y por último nuestra cuenta Xiaomi Como podéis ver ya tenemos la V6 totalmente funcional en nuestro Redmi Note 3G Pero nos faltaría una acción para completar del todo la instalación de la ROM Es instalar las aplicaciones y los servicios de la plataforma de Google Para ello tendremos dos opciones En primer lugar podremos ir a la tienda de MIUI Instalar Google Installer Aquí la tenemos Una vez instalada iremos a dicha aplicación Y instalaremos las aplicaciones y los servicios de Google que vayamos a utilizar Como segunda opción descargaremos el zip que os he dejado también abajo en la descripción Y lo instalaremos vía recovery Exactamente igual que hemos hecho con la ROM Pero sin la necesidad de hacer los WIP Podemos ver algunas de las nuevas características de la V6 en la cámara Si os fijáis bien al enfocar aparecerá un icono en forma de rueda Donde podremos girarla y así variar el grado de exposición A nuestro gusto Y así poder sacar mejores fotos En la versión final de otros terminales como el MI3 o el MI4 Si deslizamos desde la derecha entraremos en una serie de filtros para nuestras fotos En esta versión beta no está disponible Esperemos que en la final sí que lo esté También podremos alternar entre la cámara delantera y la cámara trasera simplemente con un gesto Deslizando el dedo hacia abajo Cambiaremos de cámara Si alguno tiene dudas de si realmente este terminal es el Redmi Note 3G Iremos a ajustes Acercar el teléfono Y como podéis comprobar Y comparar con el vuestro es el Xiaomi Redmi Note 3G con Android 4.4.2 Esta versión beta viene ya con acceso root Simplemente iremos a seguridad, permisos y acceso root Y podremos conceder permiso de superusuario a la aplicación que nosotros queramos Como nos tiene acostumbrado Xiaomi Esta V6 también contará con un eliminador de residuos y un antivirus Otra de las novedades de la V6 son las notificaciones Vamos a ver un ejemplo de cómo llegan tanto con la pantalla en bloqueo como durante el uso del terminal Una vez llega la notificación en la pantalla de desbloqueo Con un doble clic podremos entrar en esta de una forma rápida Durante el uso del terminal Recibiremos las notificaciones como si de Android L se tratase Con una cortina en la barra de notificaciones Donde si deslizamos hacia la derecha La descartaremos O si pulsamos entraremos en ella para ver la notificación Una de las mejoras de la V6 con respecto a la V5 a mi entender Es el gestor de la RAM Puesto que desde su instalación he notado un bajo consumo de esta Con la V5 al cabo de un par de días de uso Bajaba hasta unos 700 MB de RAM libres Y con esta V6 no baja el giga Otra de las mejoras de esta V6 es la barra de notificaciones Donde tendremos los accesos rápidos Con un cambio de diseño Junto con el ajuste del brillo Y un acceso rápido a la música de nuestro terminal También podremos ver nuestras notificaciones O entrar en ajustes Que como podéis ver Se han remodelado Dotándolo de mucho más color Y variando sus opciones Pero será muy sencilla nuestra adaptación Bueno androides Esto ha sido todo Ya podemos instalar la V6 en español En nuestro Redmi Note 3G Si decidimos no esperar A que Xiaomi por fin lance su V6 final Con esto me despido Y nos vemos en el próximo vídeo Don't throw it all away Or leave it all behind I'll keep singing lame clichés And carry on to the next line